¡Qué! ¡Mira, Antonia! ¡Venga! Al pasto de Toledo, Antonia, le tengo miedo ¡Ay, mi madre! Le tengo miedo Dicen que van a reunirse y entonces mejoraremos Pero mientras se reúnen tú sigue cobrando menos ¡Ay, Dios mío! Cobrando menos ¡Ay, Omar! Y cuando voy a la compra los precios son sanguinarios Y hasta la sopa de marisco con el agua del acuario ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Abá! Ya bastiendo horas ¡Ay! Que a los jubilados ¡Ay! No tengáis en cuenta Cero veinticinco ¡Esto es una mierda! Yo que encima soy viuda, Antonia, ya ni te cuento ¡Ay! Ya ni te cuento Porque el cero veinticinco Pa' mí es poco más de un euro Con la subida no tiene ni pa' comida del perro ¡Olé, olé, olé! Ni para el perro En cambio a los diputados les queda muy buena paga El cerdo va en consonancia con lo duro de la cara ¡Esto es, Antonia! ¡Ya va siendo hora! Que a los jubilados no tengáis en cuenta ¡Cero veinticinco! ¡Esto es una mierda! Me decían que subían, Antonia, y me engañaban Y me engañaban Tan solo eran promesas para que yo los votara Y una vez en el escaño la promesa se olvidaba ¡Como lo sabe, Antonia, como lo sabe! ¡Como lo sabe! Ya se olvidaba Y aquella lucha que había con fondo se está acabando ¡Porque han metido la mano todos los camidos pasando! ¡Ay, que mierda dijo, Antonia! ¡Ya va siendo hora que a los jubilados no tengáis en cuenta ¡Cero veinticinco! ¡Esto es una mierda! Viendo cómo está la cosa, Antonia, ahorra algo ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Ahorra algo O hazte un plan de pensiones que el problema habrá para largo Con lo que trabajar, Paco, será un año muy amargo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, tan amargo! ¡Porque ahora con mi paga al menos solucionamos! ¡Por eso cuando te mueras nosotros te embarzamamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya va siendo hora que a los jubilados no tengáis en cuenta ¡Cero veinticinco! ¡Esto es una mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!